y y y y y y ¿Cómo se llama aquí entonces Calaca? Aquí se llama la poza de los manploras No sabía De veras Estamos en la poza de las manploras De los del otro lado del río Un saludo mi gente Aquí estamos Venimos acá a la poza de los manploras Terrayaki no conocía Es primera vez que viene ¿Qué viene a hacer acá? Venimos a conocer Pero supuestamente dicen Bueno yo entiendo Vamos a ver Calaca Pero dice que Dice que primero dicen Que usted vino Esa es la versión que trae Que trae Jason Que trae Jason Entonces la versión Jason la contó Dice que Que usted estaba topando María Y él dice que estaba con una calo de encías Que son de esta calo de encías Cuando yo mire De esta calo de encías Ya vamos De esta calo de encías Porque él solo de esta calo de encías De esta calo de encías Esa es la que esta calo de encías Y dice que él estaba Ajá entonces Mira ve Con una calentía Dice que él estaba así Él estaba así Dice así Pero con una calentía Dice que estaba así Ajá Dice que vino usted Dice que usted le bajó el calzón Le bajó el cachetero El todo Ajá Y ahí viene Dice que cuando Cuando estaba así Dice que viene Le ingreso aquí a ustedes Dame un besito Le digo Pregúntale Pregúntale Estaba ahí Estaba ahí Calaca Estaba ahí Pregúntale Vuelvelo a hacer Vuelvelo a hacer Enfrente Para que de la Ajá Vamos Bueno usted me va a decir Lo que dijo Jason Ajá Que dice que él estaba ahí Mira en una calentía Dice que él estaba ahí Mira en una calentía Así ve Así ve Así ve Dice que vino Viene esta raqueta Este loco Y le bajó el calcillo Dice todo De ahí vino Dice que él dijo Ay que estás haciendo Dale male Dale male Para tener Dice que Así Dice Yo no sé Pero vos Puedes tu pregunta O es que le celas La p*** A Sí Dice que soy celosa Yo soy celosa No sabía Cómo le celos La p*** Te rayo Aquí Sí Aquí también Ando con Marito También yo Dice que quiero estar Con ustedes Están a cambiar Ustedes quedan con Marito Ahí Yo me quedo Pues allí Comiste el lobo Porque Marito Marito Esta culpa mía No le olvido Sabe qué Sabe qué Le doy una cosa Marito Allá lo miró Marito Miré a Marito Y anda con una chavalita De 13 años Dice Decimele a Marito Que se olvide De esta palomita Así Hijo Yo no sé Entonces mandele un mensaje Porque él le da los videos Yo sé más que vos Que p*** Mándale un mensaje Mándale un mensaje Dígale que te anda Que va a esta paloma Dígale 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 Te rayo Te rayo ¿Qué p*** De vos No sabe nada Esto es más Es que le den video Porque no tenga marido No ¿Y cuál es tu marido? ¿Cuál es tu marido? ¿Cuál es tu marido? Le salió a la p*** Marito Es que no es que Marito Venga No diga malas palabras Es que el problema Es que el problema Es que Marito anda con una buena mujer Ahorita Con esta abuelita Dígale ¿Dónde le dígale? ¿Este cree? ¿Te enseña la grabación? Pero como a mí fue la primera Que me probó La que siente La que sentió mejor La vuelve a buscar No porque mira Esa estaba así Dije que la dio así Socavita Dije que la dio ¿Y vos? ¿Por qué te pones a hablar m*****? María Ya ve Está celoso Seguro María Yo veo que es que está celoso Está celoso María Yo creo que eso es Está celándole la b*** Marito ¿Qué? Venga Nos pasan el video ¿Sabe qué es lo que le estoy celando a yo? Porque esa chavala andaba conmigo Y por eso estoy celoso yo Porque él anda con una chavala Y la dio así Pues decíselo a él Y le voy a decir un día esto yo Porque la chavala andaba conmigo Pues se juntó con él Pues decíselo Sí pues Calaca está celoso María Suelva Calaca es la Celas palomas Sí es la celas palomitas Sí María Sí María Pero peladas No crean gente ¿Qué es eso? De las que vuelan La paloma cuando va volando Es la celas cuando ya están peladas las palomas No pero es que el problema es que no es una cosa María Cuéntenme eso hombre Que yo quiero saber esa historia Yo quiero saber la historia Que ya se iba contando cuando estábamos cangrejiendo Iba contando Que es que el primero jugó a usted Dijo Terracio Terracio Pero cuál es tu gana de saber Y entonces dice que le estaba mirando Estaba mirando Y le estaba culeando a usted O sea que puso a arrancar yuca a María La estaba culeando ¿Cómo puso a María? ¿Cómo la puso? Vamos a ver ¿Cómo la puso? Ajá Ajá Y entonces ahí vino Estaba mirando todo eso Pues vino y el tipo de al mirar eso pues Le pegó ganas pues Y entonces se le puso a tesón así Se le puso a tesón así 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 se le puso a tesón Durmiendo Piquito Muelle dijo Y mire ahí le ¿Sabes qué estaba haciendo? Dejále mentir Voy a celándole la paloma Piquito Muelle dijo Piquito Muelle Es que yo no sé una cosa María Yo te traigo Pero va a ir a tu río María Pero va a ir a tu río Sí va Y vos con el puso de saber No se lo topó Se lo topó Terráqueo a Jason Porque yo que sí Es que él dijo que sí No mira que me pedí ahí está yo O es que le sonas la paloma No ¿Calaca? Yo no ando se le ando le pago No te creía hombre Pero de verdad Fue así como te pusieron a arrancar yuca o no María A él es que lo han puesto de seguro Es que es rico María Verdad que Eso es rico Terráqueo ya te ha puesto calaca arrancando yo No, a usted sí y a mí no Que si tienes desparas Se carga una buena mazacuata dice Si tienes lombrices Si tienes lombrices Si tienes lombrices no voy a ocuparnos Si tienes parásito no voy a ocuparte para si te entras Porque en cada ensartón Ha venido una lombriz Enredada de la paloma De corbata ¿Quién reda de compa? ¿Dónde ella? De Terráque Se empuja de dos puertas Ha venido de corbata Enredada en la paloma Y más atrás el caletín de bandera Claramente Porque ahí dijo Jason Dice Vámonos para el carro Dice No ha caído agua todavía Dice Ese hombre dice Ese hombre dice Vámonos Vámonos acercando Dime Vamos a ver Se cae una buena mazacuata Ajá De la paloma Ay de la paloma La celosa 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 Buuuh 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 Que yo me comía Que están con la leche en los dientes Buuuh Y hombre de miedo también Que no meten una paloma En cualquier faifa Ajá ¿Cómo así? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Terráque me la metió a mí Vaya Que no son chance Vaya Solo Terráque Terráque me la metió a mí Uuuuh Entonces como que lo pone Está buena la explicación tuya No es que ¿Cómo tú explicaste? ¿Cómo? ¿Cómo ponían? ¿Así puso a María? Terráque ¿Cómo lo puso? ¿Cómo puso a María? Calaca dio la explicación ¿Cómo fue Calaca? Ajá Ajá Es que ustedes creen que hay paja Terráque venga para acá Terráque venga para acá Terráque venga para acá Ajá Ajá ¿Cómo? Si es verdad Así puso a María Dice Jason Que le estaban mirando todo Cuando se cerraron en el cuarto Ajá Porque no creen que no haya sentido Le digo el pedazo adentro Ajá Ajá Ay sí Dice Pero es que a mí me gustó Dice Pero le cargo una buena Mazacuada Sí Ajá 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 Miró Miró Dice Dice Que además de Mazacuada Me estaba dando por la puza Ahí amarilla Dice Así es que la puza Ahí Ajá Con la cabera Encima Pero primero Terráque Es verdad Es verdad Recordando Ajá Ey Pero como que Esta es de la almohada Ajá Dice que ahí la puza ¿Cómo? Cuando la puse a arrancar Yo acá Ajá Vino y le puse una almohada Vamos esta almohada Acá abajo Porque no te golpes la cabeza Ajá Entonces vino la puza Ají Me enterraque Dice Ají Está claro lo que él dijo Sí, está claro lo que él dijo Ajá Pero así puso a María Como dice Como éste A María ¿Cómo la puso? Dijo porque estaba mirando La persona Él estaba mirando Dijo porque Mira el mismo cuarto Mira el mismo cuarto No Sí, así dijo él Ya dije que usted Cuando ya Yo con Jackson No tuve que ver nada Escuche, escuche Pero Jason dijo Que es un solo Que se tienen ahí Es un solo Que se tienen ahí Es un solo Que le digo yo Es como que le diga A ustedes Con papito Ahorita Me la va a meter Va Me la va a meter Ajá Ajá Y dije que ahí lo puso Dije que ya hizo Dije que se acostó Dije tal vez viene Tal vez viene Terráqueo Dije metérmela Dije acá Tal vez viene Terráqueo Oiga Tal vez viene Terráqueo Metérmela Ajá Me voy a poner así Me voy a poner así Me voy a poner así A ver si viene Esto es charcha Hay más mi gente Con un charchito Así que después Te voy a poner así